¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos! ¡Qué alegría! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Con esta picha y huele! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Ay, qué palo se pegó! ¡Dios! ¡Tinco! ¡Estamos bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Vamos! ¡Te queremos! ¡Se volvió con el sillón! ¡No hay secreto! Porque yo antes de ahí gocía una que patinó, se dio un palo cuando me quise hacerla linda. ¡Suerte que yo no me quise hacerla linda! ¡Ay, no! ¡Voy a ver! ¡Se nos cayó, chicos! ¡Se nos cayó, Diana! ¡No! ¡Todo zapato nuevo de Luciano Marra! ¿Sabés por qué? Porque vi que te caíste y no te levantabas más. ¡Y que chau! ¡Se cayó! ¡No, pero se pegó contra el sillón! ¡No! A ver, ¿podemos ver la caída o es muy morboso? ¡No! ¡No! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí está! Polina es una pantalla gigante, ¿eh? ¡Patán, patán! ¡Y me pone que agregó! ¡Pero se pegó contra el sillón la pera, ver! ¡Vos te fuiste, Denise! ¡No, pero no! ¿Vos te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¡Uh! ¡Ay, Pedro! Vení, 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 se ni se va. Y yo estaba allá. ¡No! ¡Ay, se mató! ¡Mirá mi cara! ¡Mirá! ¡Mirá la te quedó tirada y dije, chao, la pelota! No se movía, no se movía, chicos. No, sí, estaba bien. Fueron dos segundos que me... ¡No, no! ¡No, no! El cesto quedó duro. Me quedaron como no querés. Estaba bien, sabía que estaba bien, pobre. ¡Bienvenida a este censor! ¡Bravo, bravo!